¿Qué es la calle Negra? La parte alta de la ciudad y un paso muy importante que tenemos que reconocer fue el hecho de que la OCE en el periodo de la administración pasada procediera a desarrollar la obra de saneamiento aquí en todo este barrio porque eso en gran medida facilitó la política de la Intendencia y la decisión de la Intendencia de desarrollar esta obra aquí en esta zona de la ciudad. En total se ejecutaron 115 cuadras, repito, 115 cuadras aquí en toda esta zona del barrio Echeverry, del barrio Villanueva, del barrio López. Le sumamos el alumbrado público que aquí habilitamos a principios de año, ustedes recordarán la iluminación LED que se instaló en casi todo el barrio y que significaron 250 luminarias nuevas con sus respectivas columnas, con los cables, en fin, con todo lo que significa y con el costo de la mano de obra. Que fue ejecutado plenamente por la Intendencia Departamental. Todos ustedes hoy transitan por las calles del barrio Echeverry, del barrio López y prácticamente si sumamos a esto las calles que ya estaban ejecutadas en cordón, cuneta y pavimento y alumbrado, tenemos un 90-95% del barrio cubierto. Quiero señalar muy especialmente además que seguramente en los próximos días vamos a concretar el acuerdo que habíamos anunciado, lo que habíamos dicho de la instalación de una nueva línea de transporte colectivo que circule por esta zona, por esta zona del barrio Echeverry, particularmente zona cercana a la avenida Dutera Ruiz. Y quiero decirles que para el futuro, para el futuro vamos a dejar proyectado la construcción de veredas. Ese es otro desafío que tenemos para el futuro aquí en este barrio. Sumando a todo ello tenemos que también señalar que esta obra fue proyectada, planificada, diseñada, la licitación, etc. Fue elaborada por la Intendencia y que parte de la obra se financió con recursos exclusivos de la Intendencia y parte fue financiada por el Fondo de Desarrollo del Interior de la Oficina de Planeamiento que como ustedes saben se nutre de recursos que les pertenecen a los gobiernos departamentales en síntesis son 200 millones de pesos que se han invertido acá entre obras en las calles y alumbrado público para que la gente de toda esta barriada tenga una mejor calidad de vida. no para regalarles ningún privilegio ni para darles nada en especial sino para equipararlos con la situación en que otros barrios y otras zonas de la ciudad se encuentran. Espero que lo disfruten, espero que recuerden que no nos olvidamos de este barrio, de esta zona que nos tuvimos siempre presente y que el día en que pudimos avanzar y hacer cosas aquí lo hicimos.